La verdad que era importante hacer ese tema Así que hace unos poquitos días Nos pudimos ensayarlo para que salga como sea Y ese fue un regalo para todos ustedes Lo ensayamos a veces y salió como sepulcro Vamos a invitar a los primeros amigos en la noche Pero primero va a pasar uno solo Quiero pedir un fuerte aplauso para alguien que es parte de esta familia Para el señor Gaspar Venegas de la mano de Filippi La canción que viene a continuación se la queremos dedicar a los compañeros de LEAR Que fueron reprimidos hoy en la noche y muchos están intentados Porque como bien sabemos Si hay algo que no hay en este país es represión Así que lo que viene a continuación se llama El Relato El Relato Canal Se llama La manera llena, que no te vives, que te maté, que no te miras. No te has venido, si has que aguanto, que la puta es la vida. Y me ganaré emociones, que más, que es un minuto, que nada me lo hace si no se la que está. Yo ni que no te voy a dar, tengo de la mano, que piensa mi poderá. Y concesores que servirán la chance de progresar. Yo estoy perdiendo el acto, rostro en los zapatos, de la estupidez, del teo dulce. Que se rebotea mientras se rodea, por el chequexpress, para el romper. Viste el patriotismo, la existencialismo. El dictadoriza por su presia. De la clemencia, por el estrés, la convivencia de los padres. El dictadoriza por su presia. 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 Concesores que exterminan la chance de progresar. El dictadoriza por su presia. Los líderes, los hallaneros, somos los lindos, somos los hijos del argentino Una lluvia de la madresina, una luna de pobres, más de 10 años En el caso de la conceso de plaza, una luna de 10 a todos los sueños En el caso de los monstruos y socialistas, pero la verdad es terrorismo En el caso de la cuarta y el contraí, pero el que diría es el proyecto En el caso de la conceso de la vida, en el caso de los monstruos y los labios de la cabeza En el caso de los monstruos y los hallaneros, nosotros los creyentes Además, si los muros y los gracios, pasos 못 aparecen Una lluvia de la reina, una luna de 10 años Y esa lluvia de la madresina, una luna de 10 años La conceso de derechos humanos, la unidad de la paz Entre los acá y elothy conceso de libia ¡Alicien estado y el hacen por otro detenido! Y revienta devociones viejas Que supieras guiar de los castesinos y la pescada Con la pura y de la llena Como drena para ti, esa recorrerá Concesiones que exterminan al trance de progresar Y revienta devociones viejas Que los asesinos llegan a la pescada Intentirán de lo que ganará a ti, esa recorrerá Concesiones que exterminan al trance de progresar ¡Felicitaciones!